Ahora estamos en el vigésimo tema de nuestro curso de la doctrina social de la iglesia y la política y vamos a tratar el asunto del Estado y sus relaciones con las comunidades religiosas de una y otra confesión, el Estado y sus relaciones con las comunidades religiosas. Se trata de los párrafos de nuestro texto del compendio de la doctrina social de la iglesia, los párrafos 417 a 420, diciendo que esta orientación a la lectura ayuda a profundizar el tema y que lo que estudiamos, lo que profundizamos, lo que logramos captar, entender de la doctrina social de la iglesia sirva para orientar mejor todavía nuestra acción social frente al pecado social y sus consecuencias que son evidentes en nuestra sociedad. Entonces el tema del Estado y las comunidades religiosas y justamente ya estamos viendo la libertad religiosa como un derecho humano fundamental, fundamental en el trato nuestro. A partir de 420, el compendio trata el tema de la libertad religiosa, un derecho humano fundamental, la estabilación de iglesia y Estado. Y es interesante recordar que las personas, las familias, los diversos grupos que constituyen la comunidad civil son conscientes de su propia insuficiencia para lograr una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comunidad más amplia, en la cual todos juegan a diario sus energías en orden a una mejor procuración del bien común. Entonces cada cual aislado, cada cual a espaldas de, cada cual en diferente frente a los demás grupos, elementos de la sociedad, no va a lograr una sociedad más justa, más pacífica, no vamos a lograr a vivir plenamente de una forma plenamente humana, que es decir, plenamente cristiana. El bien común es el objetivo común que toda comunidad religiosa, toda persona humana está invitada a dedicar sus energías a lograr para todos. Por tanto, los diversos elementos que constituyen la comunidad civil forman una comunidad política. Según tipos institucionales varios, ellos hemos vivido en nuestro país de todo tipo, de todo índole. Hemos tenido dictaduras de derecha, dictaduras de izquierda, hemos tenido gobierno de partidos políticos de uno tipo índole, de movimientos políticos. La comunidad política nace para buscar el bien común. Estamos viendo, en el que encuentran su justificación plena y su sentido, del que deriva su legítima primigenia y propia. El bien común abarca el conjunto de las condiciones de vida social con las cuales las personas, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Eso es nuestro punto de vista como iglesia, nuestra doctrina social de la iglesia. Pero reconocemos que son muchos y diferentes las personas que se encuentran en una comunidad política. Y pueden con todo derecho inclinarse hacia soluciones diferentes, a su sin lugar a duda, a fin de que por la pluralidad de pareceres no perezca la comunidad política. Es indispensable una autoridad que dirija la acción de todos y hacia el bien común, no mecánica o despolíticamente, sino obrando principalmente como una fuerza moral que se basa en la libertad que se basa en la libertad que se basa en la libertad y en el sentido de la responsabilidad de cada uno. Ahí está, en el sentido de la responsabilidad de cada uno. Es evidente, pues, que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana. Y por lo mismo, pertenecen al orden previsto por Dios, aun cuando la determinación del régimen político y la designación de los gobernantes se dejan a la libre designación de los ciudadanos. Se sigue también que el ejercicio de la autoridad política en la comunidad en cuanto tal y en las instituciones representativas tiene que realizarse siempre dentro de los límites del orden moral para procurar el bien común, según el orden jurídico, legítimamente establecido, o por establecerse. Es entonces cuando los ciudadanos están obligados en conciencia a obedecer, de todo lo cual se deduce en la responsabilidad, la dignidad y la importancia de los gobernantes. Pero cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, estos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común, les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. Y de esto ya tenemos el pronunciamiento de la iglesia, el documento popular en progreso, que explica específicamente el Papa Pablo VI, posconcilio, ya orienta justamente cuando una sociedad, un estado iránico, y realmente se abre a la intervención de los ciudadanos con formación cristiana, para que se transforme. Las modalidades concretas por las que la comunidad política organiza su estructura fundamental y el equilibrio de los poderes públicos pueden ser diferentes, según el genio de cada pueblo, la marcha de su historia. Pero es cierto que deben tener, tender siempre a formar un tipo de persona pacífica, benévola, respeto a los demás, para provecho de toda la familia humana. Entonces, la colaboración de todos en la vida pública es lo que estamos viendo, la importancia de que recordar para qué existe el estado, para promover el bien común, y dentro de ese concepto, entender cuál es la relación entre la comunidad política y la iglesia. Estas dos preguntas que desde el inicio de este curso se les he presentado y que te he animado a ir pensando, reflexionando, conversando con la familia, con los tuyos, con el lugar de trabajo. Ojalá se va clarificando tu respuesta y la respuesta adecuada en base del tema, que es la doctrina social de la iglesia, que es para orientar la acción, no es para saber algo intelectualmente, académicamente, es para ejercer, actuar en el mundo para un mundo mejor. Entonces, es de suma importancia, sobre todo ahí donde existe una sociedad pluralística como la nuestra, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la iglesia, y distinguir netamente entre la acción de los cristianos, de forma aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal, como ciudadanos, de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que realicen en nombre de la iglesia, en comunión con sus pastores. Dos cosas diversas, las dos cosas importantes. Ciudadano formado en la fe, ciudadano creyendo en los valores del evangelio, y la iglesia como institución, el comportamiento, las decisiones, las acciones que realizamos desde esta perspectiva. La iglesia, por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está ligada al sistema político alguno, ningún partido. Es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana, un papel importantísimo, que corresponde a nuestra iglesia, que corresponde a comunidades religiosas, apuntar hacia el carácter trascendente de la persona humana. Buenos ciudadanos, buenos cristianos, pensando en los valores evangélicos y a dónde apunta nuestra fe. La comunidad política y la iglesia son independientes y autónomos, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diversos títulos, están al servicio de la vocación personal y social del ser humano. Y este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ambas instituciones, entre la comunidad política y la iglesia. La vida cuesta de las circunstancias del lugar de tiempo. La persona, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que el sujeto de la historia humana mantiene íntegramente su vocación eterna. La iglesia, por su parte fundada en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez más el reino de la justicia y de la caridad, su preocupación por este mundo, por los olvidados y marginados, la opción preferencial por los pobres. Así, fundado en el amor del Redentor, contribuye a este reino de caridad y justicia en el seno de cada nación, de nuestra nación, de todas las naciones. Es el papel de la iglesia. No estamos aquí para otro mundo, sino somos cristianos para este mundo. Y descubrir y edificar el reino de Dios en este mundo. Predicando la verdad evangélica, iluminando todos los sectores de la acción humana con su doctrina y con el testimonio de la fe de los cristianos. Promueve también la libertad y la responsabilidad políticas del ciudadano. Entonces, ahí tenemos una orientación básica, tener en cuenta que ya pues la revelación iglesia-estado no hay identificación. Y de hecho, la importancia del trato igual a las diversas confesiones religiosas, aunque puede ser más numerosa la población de una u otra confesión, favorecer a una a costa de otra sería tratar desigualmente a las religiones, que no está dentro de nuestras confesiones y no está conforme a lo que es la doctrina social de la iglesia. El trato privilegiado por historia, por tradición, a la iglesia católica es incompatible con la neutralidad estatal. Pagar a profesores de religión de una confesión religiosa exige pagar también a profesores de otra confesión religiosa. Así es la orientación que se ofrece para la lectura de la libertad religiosa con derechos humanos fundamentales.